Bueno y tras el ataque armado que se registró el pasado jueves, Julio Vázquez tiene más detalles en relación a esta situación que sigue generando alarma y por supuesto atemoriza a los guatemaltecos. Adelante Julio, con tu informe. Muy buenos días en el estudio, es un gusto poderle saludar y también amigo televidente, en esta mañana de viernes nosotros ubicados en la zona 1 capitalina, en la cuarta avenida y 15 calle, donde ayer se registró un ataque armado que dejó como saldo una persona fallecida, un piloto de las rutas 70. Hoy podemos observar que el servicio es irregular, las unidades pues no vienen a este sector, hemos conversado con algunas personas y afirman que el servicio está muy prolongado, pues no hay muchas unidades circulando, lo que sí es que hay algunas pocas las que vienen hasta este sector, pero el tiempo es bastante prolongado en poder abordar una de las unidades de las 70. Como podemos observar, muchos guatemaltecos que buscan poder llegar hasta su destino, pues están esperando las unidades en este sector y vemos que, como se observa que solo la ruta 10 es la que está funcionando y la que está teniendo toda su circulación en este sector de esta parte. Hay presencia de la Policía Nacional Civil y eso es lo importante porque ya personas se sienten resguardadas. Caballero, muy buenos días, usted está esperando la ruta 70. Sí, la 70 estamos esperando. Y hay unidades después del ataque, usted usa muy frecuentemente esta ruta. Ajá, sí, porque voy para la zona 7. Y ahora, ¿cuánto tiempo lleva usted esperando que...? Ahorita acabo de llegar, ahorita acabo de llegar. ¿Y ayer no se le complicó mucho? Igual está, igual está, igual está, igual está, como ahorita hasta las 9 vino el otro. ¿Después del ataque armado después...? Ajá, sí, así es. ¿Y ve usted de que les prestan servicio de seguridad por parte de la Policía Nacional Civil en algunos buses después del ataque armado o todo normal? Todo está igual, de las camionetas vienen unos aquí, dan la vuelta por allá, después vuelven a venir otra vez. Y para buscar más pasajeros y así no se puede. Después de esta ruta siempre está así. Y hace rato que está así. Muchas gracias, caballero. Y es uno de los usuarios de la ruta 70 en este sector que vemos que aquí donde está la parada de este bus hay mucho tiempo esperando acá una de la ruta 70. ¿Usted, caballero, espera también una ruta 70? Sí, la 70. ¿Hace cuánto tiempo usted está acá? Como 15 minutos. ¿15 minutos? Ajá, sí. Ayer, después de lo registrado, que es lamentable perder la vida de un piloto de estas unidades, ¿le costó poder...? No, ya me había ido en la que salió el primero. Ya estaba en el trabajo cuando llegó otro compañero del trabajo y me contó lo que había pasado, porque él sí la iba a agarrar a esa camioneta y vaya que no se subió. Y si no, saber qué le hubiera pasado a él. Entonces, caballero, ¿y ayer que usted pudo circular por esta área vio de que había bastantes buses o hubo pájaro? Había pocas. Solo la que estaba, la que me fui, hasta el buen rato, como la media hora, vino la otra. Y ahí pasó lo que le sucedió al chover. Muchas gracias, caballero. Y es así como muchos guatemaltecos están esperando la ruta 70 que pueda llegar hasta este sector y así poder llegar hasta su destino, porque tienen que ir a trabajar más de 15 minutos esperando el servicio del bus colectivo de la ruta 70. Fuera de cámaras, un piloto y un ayudante nos dijeron que había circulación de estas unidades porque tenían que pagar y también tenían que llevar el alimento a sus hogares. Y es por eso que muchos, por la necesidad, salen a trabajar, salen a conseguir el pan diario, pero también tienen que ajustar la cuota para poder pagar la extorsión o no correr la misma suerte que corrió el piloto del bus de la ruta 70 ayer por la mañana. Con las imágenes que nos traslada mi compañero William Álvarez, voy a regresar al Estudio Central. Con las imágenes que nos traslada mi compañero, voy a regresar al Estudio Central.